Han sido concluyendo a la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. Declaro abierta la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil. Los que se encuentren en contra, protección civil, prevención y atención de desastres del Estado de Campeche. Con esta instalación y activación del Comité Municipal de Prevención y Servicios Forestales, a Caguayes y urbanos del municipio de Campeche, estamos seguros que con base en el entendimiento de la distribución de competencias y de cada uno de los componentes del programa estatal de manejo de fuego, logaremos fortalecer la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno para el manejo del fuego del Estado de Campeche. Muchas gracias. Yo creo que mucho es la importancia de prevenir, de informar a la gente qué es lo que provoca el incendio y qué no hacer para evitarlos. Y definitivamente también lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar en coordinación y que aún así, con lo que tiene el equipo de bomberos, con lo que tienen los militares, marinos, policía, con apoyo, a veces no nos damos abasto porque muchas veces es un tema tanto en personal como en equipamiento que luego hace falta sobre todo para las personas que van y se arriesgan sus vidas. Pero agradezco toda la disposición que han tenido, todas las dependencias porque para eso estamos. No cada uno haciendo lo que nos corresponde, pero sí también poniendo el problema al centro para también trabajar en conjunto y ver cómo podemos irlo solucionando porque a veces nos rebasa por el tema del personal o como les decía, de los índices. Así que pues aquí estamos a la hora y vamos a trabajar en conjunto y primero Dios que no pase nada mal. Y muchas gracias a todos. Siendo las doce horas con cincuenta minutos del día de hoy, miércoles veintitrés de marzo del dos mil veintidós, se decreta el receso de la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil aceptando ser convocados nuevamente por su presidenta para continuar con los trabajos correspondientes. Secretario Ejecutivo para los efectos legales correspondientes, elabore el acta respectivo. Que tengan muy buenos días todos y todas.